¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Pokémon GO Este es un poco de actualización de una situación interesante con las incursiones X Además de mencionar, y de hecho esto lo vamos a salir del paso de una vez Que mostraron otro avance de cuántos Pokémon llevamos Y llevamos 777.461.788 Así que, yay, vamos bastante bien Obviamente van a darnos más de una actualización al día Lo que la verdad es que yo personalmente agradezco Porque estar constantemente sabiendo está bastante bien Lo ayuda a que el hype continúe Yo no creo que mañana lleguemos a la segunda meta Creo que eso será el día jueves que llegaremos a esa meta Uno nunca sabe, la verdad es que Obviamente está todo muy hacia el aire, así que uno no sabe Pero, en fin, cualquier cosa La cosa es que estamos avanzando y es lo importante Así que bastante bien Habiendo dicho eso, acaban de publicar hace nada, nada, nada Toda una situación sobre las incursiones X Y es que para acortar un poco la cosa Pero igual vamos a leer todo el texto Han dejado de estar en fase de prueba Así que bueno, como ven, es un texto bastante largo Así que comencemos Entrenadores, agradecemos enormemente Todos los comentarios que nos han compartido Sobre la función de incursión en los últimos meses Hemos estado revisando cuidadosamente sus comentarios Y hacemos algunos cambios a la función En respuesta a estas mejoras No requerían que actualice su aplicación O sea, es algo que afecta a partir de ahora A continuación se excluyen algunas notas Se detallan los cambios Así como algunos comentarios de nuestro equipo de desarrollo Ok, primero A partir de ahora, las incursiones X X, todavía no las normales Porque sí que hay menciones de las normales Y hay cosas buenas en las normales También en las X Pero digo, en fin Incursiones X tendrán lugar con mayor frecuencia En los gimnasios que se encuentran en parques Y lugares patrocinados Lo de lugares patrocinados Si ustedes frekeen o algo así No, siempre ha sido así De hecho, iniciaron siendo solamente en lugares patrocinados Para hacer la prueba Y después empezaron a expandirlo a gimnasios normales Seguirá siendo en todos sitios Simplemente que se harán lugares más centrales No va a ser como en el gimnasio por allá perdido Quien sabe dónde Sino va a ser en un parque En un pueblito Lo que sea Cool Obviamente en ciudades En centros de ciudades Etcétera, etcétera Entrenadores con una insignia de gimnasio de alto nivel Son más propensos a ser invitados a incursiones X Que tendrán lugar en ese gimnasio Hay que levelear esa medalla Entrenadores que han completado una gran cantidad de incursiones Tienen más posibilidades de ser invitados a incursiones X Esa es otro chance Así que jugando bastantes gimnasios Llegando la medalla a más nivel Teniendo bastantes incursiones Esas son dos métricas que nos van a ayudar ahora A garantizar una invitación Las horas de inicio de incursiones X Ahora tienen en cuenta los tiempos populares de incursiones en ese gimnasio Hay gimnasios que son más de una PM Y llega mayor cantidad a esa hora Invitan a la gente a esa hora Para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible Bastante bien Los entrenadores invitados a la incursiones X Recibirán una notificación en el juego Si se cancela la incursión X Puede haber razones más allá del juego Más allá de la gente Por la que se cancela la incursión X Y habiendo dicho eso Entrenadores recibirán polvos estelares Y un pase de incursión Premium Cuando se cancela la incursión X Así que les tragarán un pase Y algo de polvos estelares Está bien En el caso de que se cancela la incursión X ¿Eso suplanta al Mewtwo que pudieran? No ¿Futuro de la gente? No Obviamente que no Pero tranquilidad Digo al menos les dan algo Que es importante Comentarios de desarrollador En el transcurso de la prueba de campo De las incursiones X Gran parte de los comentarios que hemos recibido Se centraron en cómo los entrenadores son elegidos Para participar en las incursiones X Cuando la función entró por primera vez En las pruebas de campo El sistema seleccionó aleatoriamente Un grupo de entrenadores Que eran elegibles para la incursión X Esto es donde importa mucho Lo que dijeron anteriormente Inicialmente el sistema de incursiones X Era al azar Algunas personas que habían participado Eran elegidas Bien por ustedes Mal por los otros Bien si tienen la suerte De tocarles dos veces una incursión Etc Ahora son elegidos por diferentes métricas Que ya discutieron anteriormente Lo que muy muy bien Al tener en cuenta el nivel de insignia del gimnasio Y el total de incursiones completadas Podemos ofrecerles una mejor oportunidad De ser invitados a participar A los entrenadores que interactúan activamente Con el gimnasio Donde se está llevando a cabo la incursión X Y los que han invertido más tiempo En la función de incursión Muy bien Misma historia La gente que más juega en gyms Si hay incursiones Tiene más chance Es la idea de las incursiones X Desde el inicio Ahora está siendo aplicada a full Perdón por el perro de afuera También quisimos abordar Algunos comentarios Que recibimos sobre el momento Y la ubicación de las incursiones X Primero tomamos en cuenta Los tiempos de incursiones populares En los gimnasios Esto ya lo mencionamos La razón por la que decidimos Tener incursiones X Se lleva a cabo principalmente En los gimnasios Ubicados en parques Y ubicaciones patrocinadas Es para garantizar Que los lugares sean fácilmente accesibles Para los entrenadores en el área Tiene sentido eso Todo eso está bastante bien Con el tiempo Exploraremos el alojamiento De incursiones X En más ubicaciones Pero queremos asegurar Primero que esas ubicaciones También sean fácilmente accesibles Reitero Todo eso tiene mucho sentido Creemos que cada uno De estos cambios Tendrá un impacto positivo En los entrenadores De todo el mundo Con la implementación De estas características Eliminamos La etiqueta de prueba de campo Y considerando esto El lanzamiento oficial De la función de incursión X Mientras que la prueba de campo Incursión X Ha llegado a su fin Seguiremos supervisando Sus comentarios Y buscaremos hacer mejoras Con este Conforme Bueno Avancen Muy bien Muy bien Muchos cambios Que me parecen Que van a ser Una dirección correcta Hay que verlos En acción Obviamente No podemos decir Oh ya Todo el mundo es perfecto Todos felices No Pero vamos bien Esto Esto yo creo Es hasta más importante Cambios En las incursiones Normales Entrenadores Ahora reciben Vallas Frambu dorada Por completar Incursiones Que quiere decir esto Pero antes no recibíamos Ahora es garantizado Valla Frambu dorada No sé cuántas Pero reciben El número de pociones Y reanimaciones Díganse revivir No sé por qué Reanimaciones Otorgados a los Entrenadores Por completar Una incursión Disminuirán Ligeramente Pero la calidad De las pociones Aumentará Así que en lugar De dar Trece Pociones Normales Darán Ocho Super pociones O dos Hyper pociones ¿Entienden lo que me refiero? O dos max pociones Perdón Así que ahora Van a dar cosas Con respecto a eso Y eso es más inteligente ¿Por qué? Porque Si tal vez Estas va a poder curar La misma cantidad Porque la poción Grandota Equivale a las diez De las otras Pero Va a ocupar Menos espacios De objetos Dentro de los Premios del gimnasio Así que le dan La mega poción La poción X o Z Y les dan más cosas Así que Muy muy bien Eso sí Va a seguir estando Ese tipo de cosas Porque son necesarias Porque también Hay que tener un balance Es lo importante La probabilidad De recibir máquinas técnicas Dígase MTs Y MO Bueno Y cargadas Que estoy diciendo MTs de carga y rápidas Para completar la incursión De nivel 3 o superior Ha aumentado O sea Hay más chance De que salgan los MTs Excelente Los entrenadores Ahora reciben polvo estelar Por participar en una incursión Ya sea que ganen O pierdan Así que Se gana polvo estelar Sí o sí Con una incursión Muy bien de nuevo Por último Esto es curioso Queremos que Entre otras cosas Queremos que los entrenadores Se alejen De incursiones Sintiendo que han obtenido Recompensas increíbles Incluso si el jefe de incursión Huye Para ayudar a esto Que es una realidad Hemos realizado ajustes En la calidad de los elementos Que los entrenadores reciben Después de derrotar A un jefe de incursión La adición La adición de recompensas De polvo estelar Por participar en una incursión Ayudará a los entrenadores A continuar potenciando A los Pokémon Que necesiten Para enfrentarse A los jefes de incursión Más poderosos Hay algo que no está aquí Pero sí está en la versión En inglés Que de hecho Voy a cambiarlo En este momento Para que ustedes vean A lo que me refiero Voy a poner la versión En inglés Nada más voy a aquí Poner en Y van a ver que Al final de esto Mencionan Y no sé por qué No lo dice aquí Pero Magikar Va a regresar Triunfante A las raids De Tier 1 Ahí lo pueden ver Magikar va a regresar Así que Magikar va a regresar Que era lo que decía Que me parecía curioso Creí que estaba más abajo Pero en fin Ahí está Eso es el super Log de cambios En las incursiones ¿Qué decir? La realidad es que Lo primero Me parecen buenos Los cambios A las incursiones X Hay que definitivamente Verlos en acción Y sé que van a avanzar más Y van a cambiar más Me gusta que al fin Ya no estemos en prueba de campo Lo que quiere decir Que probablemente Vayan a ser más seguidos Los pases de incursión X Que se vayan dando Tal vez no sean Olas tan separadas Así que eso está muy bien Y me encantan De sobremanera Los cambios A las incursiones normales Que siempre esté El polvo esterar garantizado Que haya más vallas doradas Es más Que haya siempre Vallas doradas garantizadas Si uno hace una incursión Que haya Que uno se vaya a la incursión Habiendo capturado No al legendario Comillas Comillas Satisfecho De haber hecho La incursión Y los premios que obtuvo Bien Ese es el tipo de cosas Que tienen que Comenzar a suceder Para que más gente Se acerque a las incursiones Y para que la gente Que dejó de acercarse Tan seguido Vuelva a hacerlo Para conseguir los diferentes premios Y cosas normales Sin mencionar a los legendarios A los Pokémon Que quieran capturar Etc Así que Decente Me parece la actualización Hay que verlo Todo esto en acción Lo he dicho muchísimas veces Pero es la realidad Hay que ver cuando ya esté funcionando Ok Tengo más vallas doradas Gracias a esto Tengo más Tal vez caramelos raros O lo que sea Este Y bastante bien La verdad es que Me gusta Quiero que ustedes me pongan En los comentarios Que opinan No quiero Una cosa de Porque siempre hay gente Que inmediatamente Se va al hateo De contra Toda cosa que dicen Hay antes Y que es como No pero eso es un error Porque en fin Díganme la opinión De verdad de ustedes Digan que les parece Les parece que van a ayudar Estas cosas o no Y además Más allá de decir Me gusta o no me gusta Que harían ustedes O que agregarían ustedes Para que fueran Este más Este abiertas O más justas O más Constantes Las incursiones Ex dentro de Pokémon GO Nos vemos en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil